Disconformes con las políticas que lleva adelante el Estado Nacional, este jueves y viernes habrá un nuevo paro de docentes universitarios y se convocó para el miércoles 2 de octubre a una nueva marcha federal educativa. El 26 y 27 de septiembre se realiza un paro en todas las universidades nacionales. También el 26 coincide con un paro no docente. Entonces el 26 va a estar prácticamente en las universidades cerradas y el 27 se suma al paro docente. Todo esto en preparación de la marcha federal educativa que va a ser el miércoles 2 de octubre. En Tucumán la Adium está convocando a concentrar a las 17 horas en el rectorado de la universidad que queda en la calle Ayacucha 400 para movilizar hacia Plaza Independencia. Además, digamos, de los bajos salarios que tenemos en la docencia y que no llegamos a fin de mes, donde un 30% cobra salarios de indigencia, un 60% de la docencia cobra por debajo de las canastas familiar. Bueno, realmente la situación se la vive a diario con el deterioro de, digamos, las unidades académicas, la falta de insumos, la falta de presupuesto. La única salida que vemos es salir a las calles, tratar de redoblar los esfuerzos, tratar de convocar al movimiento estudiantil y al pueblo en general para que, bueno, demuestre que acá hay un sector de la población, un sector trabajador y de la educación estamos sufriendo estas políticas de ataque, estas políticas de ajuste. Habrá que redoblar los esfuerzos y tratar de esta semana de convocar a todos los sectores para que la próxima semana podamos tener una marcha multitudinaria.